Israel rechaza el ataque con cohetes de amas con un arma láser Arnbeam. Según la publicación estadounidense Newsweek, las Fuerzas Armadas de Israel, FDI, utilizaron el último sistema de combate láser Arnbeam para interceptar misiles disparados desde la franja de Gaza. Este sistema fue desarrollado por Rafael y es un sistema láser de alta energía con una potencia de 100 kW. Los medios israelíes destacan que este es el primer caso en el mundo en el que se utiliza con éxito un sistema láser para interceptar un misil. Iron Beam es capaz de interceptar objetivos aéreos a una distancia de varios cientos de metros a varios kilómetros. El sistema es eficaz contra una amplia gama de amenazas, incluidos misiles, proyectiles de artillería y drones. El uso del Arnbeam fue un acontecimiento importante en el campo de la tecnología militar, ya que demostró las capacidades de los nuevos sistemas de defensa aérea. A pesar de que la adopción oficial del sistema se esperaba solo dentro de varios años, su uso exitoso en combate muestra la disposición de Israel para enfrentar nuevos desafíos de seguridad. La UE se prepara para una posible guerra contra Rusia. El presidente checo, Petr Pavel, en una reunión de los líderes de los cuatro de Vicegrado, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, dijo que los ejércitos de los países de la Unión Europea se están preparando para una posible guerra con Rusia en un futuro próximo. Según él, para los países de la UE, Rusia es la principal amenaza a la seguridad. Pavel enfatizó que todos los países de la OTAN ven a Rusia como la principal amenaza en Europa, lo que requiere una preparación adecuada para este desafío. Todos los ejércitos de los miembros de la alianza se toman en serio la amenaza potencial y se están preparando para un conflicto de alta intensidad en el continente europeo. Además, el presidente polaco, Andrzej Duda, expresó su intención de fortalecer y modernizar el ejército polaco. Señaló que el país ya cuenta con más de 200.000 soldados, pero hay planes para aumentar ese número. El objetivo es alcanzar un nivel de preparación que impida que los agresores potenciales vean a Polonia como un objetivo de ataque. El contexto de estas declaraciones se ve reforzado por la reciente entrega de un gran envío de armas a Polonia desde los Estados Unidos, incluidos lanzadores de misiles y Mars y tanques Abrams, lo que indica seriedad de intenciones y mayor preparación para el combate. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, se ha mostrado en desacuerdo con las declaraciones del mandatario de la República Checa, Petr Pavel, de que Rusia supone una amenaza para Europa y señaló que, de hecho, ocurre todo lo contrario. Recientemente, Pavel indicó que la OTAN percibe a Rusia como la principal amenaza para Europa, recogen medios locales. Tales declaraciones histéricas no colorean a los dirigentes checos. Así es la generación de políticos en el poder. Es su problema, no el nuestro, afirmó Peskov en una entrevista con el periodista ruso Pavel Sarubin difundida este jueves. Según el vocero, Rusia no es una amenaza para Europa, Europa es una amenaza para Rusia. El alto funcionario explicó que Europa es, de hecho, un continente controlado por Estados Unidos y que la UE participa en la OTAN, que avanza con todo su poderío militar hacia las fronteras rusas. Eso es lo que supone una amenaza para nosotros. Es lo que nos obliga a hacer lo que estamos haciendo ahora, sostuvo Peskov. Ataque con misiles a base estadounidense en Siria Una base militar estadounidense situada en el este de Siria, en el yacimiento de gas de Conico, fue objeto de ataques con cohetes. Así lo informa Riano Bosti citando información de una fuente local bien informada. Según la fuente, después del bombardeo se observó una columna de humo en la parte sur del campo. Se aclara que una andanada de cuatro misiles probablemente fue disparada desde las proximidades de la ciudad de Deiré-Sor, situada en el noreste de Siria. Últimamente se han producido periódicamente ataques similares contra bases militares estadounidenses en Irak y Siria. La mayoría de ellos son reclamados por grupos chiítas armados activos en Irak. Estos grupos se oponen a la presencia de tropas estadounidenses en la región y lanzan ataques contra sus posiciones. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, agradeció el jueves al presidente electo de Argentina, Javier Milei, su clara postura en una publicación de X, anteriormente Twitter. Tras mantener una conversación telefónica con el futuro mandatario del país sudamericano, Zelensky afirmó que Milei sin hacer equilibrio entre el bien y el mal expresa solo un claro apoyo a Ucrania. En este sentido, el mandatorio ucraniano intenta desarrollar las relaciones entre Ucrania y Argentina, así como los vínculos de Ucrania con otros países latinoamericanos. Asimismo, invitó al futuro mandatario argentino a visitar Ucrania y enviar una fuerte señal política. Mientras tanto, el discurso político de Milei ha experimentado cambios tras su triunfo en el balotaje el pasado domingo contra el candidato peronista Sergio Massa. En septiembre, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el entonces candidato presidencial envió al limbo el futuro de los lazos de Buenos Aires con China, Rusia y Brasil. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. El presidente de Rusia Vladimir Putin no entra ahí. El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, no entra ahí, manifestó. Sin embargo, Diana Mondino, futura ministra de Asuntos Exteriores del gobierno de Milei, aclaró este miércoles que el país no romperá relaciones ni con Brasil ni con China, ya que tal decisión no tendría una mínima lógica. Además, señaló que no habrá rutura de relaciones diplomáticas con Moscú, argumentando que ese escenario solo se daría en caso de que haya una situación extremadamente seria. Las FFA de Rusia repelieron varios ataques de las tropas ucranianas e infligieron nuevos daños a la artillería de Ucrania, neutralizando varias piezas suministradas por Occidente, entre otras. Además, junto con docenas de aeronaves no tripuladas, Kiev perdió uno de sus helicópteros Mi-8, procede del informe del Ministerio de Defensa de Rusia. Según el organismo militar, a lo largo del 22 de noviembre, las FFA de Rusia derribaron un helicóptero Mi-8 y destruyeron un depósito de municiones de las fuerzas ucranianas. El comunicado añade que las tropas rusas asestaron golpes contra 112 zonas de acumulación de equipos y personal del ejército de Ucrania e interceptaron ocho proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple y Marsi-24 aeronaves no tripuladas. La dirección de Kupiansky y Krasnilimán. De acuerdo con la última actualización del ente castrense, el Grupo de Fuerzas Ruso Oeste, apoyado por la aviación y la artillería, repelió una taca de la 14ª Brigada Mecanizada Cerca de la localidad de Olsana y asestó varios golpes contra las unidades y equipos militares de la 32ª y la 57ª Brigadas, mecanizadas de las FFA de Ucrania en las zonas de Sinkovka y Tinkovka de la región de Jarkov. A lo largo del día, Ucrania perdió en esta dirección hasta 50 militares, dos vehículos blindados, tres camionetas. Asimismo, el fuego de contrabatería de las FFA de Rusia neutralizó un obús Krav de fabricación polaca, un obús M777 de fabricación estadounidense, un obús de 22 sistemas de artillería autopropulsada Gwosdika. Al mismo tiempo, el Grupo de Fuerzas Ruso Centro, con apoyo de la aviación y la artillería, repelió un ataque de las unidades de asalto de la 5ª Brigada de Guardia Nacional de Ucrania en la dirección de Krasnilimán y asestó varios golpes contra las tropas ucranianas cerca del servicio forestal Cerebrianskoye. Como resultado, las FFA de Rusia abatieron hasta 95 militares, además de eliminar tres vehículos blindados y cuatro automóviles y destruir en el fuego de contrabatería sistemas de artillería autopropulsada M109 Paladín de fabricación estadounidense y César de Francia, así como un obús Krav. Estados Unidos, China y otros países están avanzando rápidamente en el desarrollo de drones basados en inteligencia artificial y a capaces de matar a seres humanos de forma autónoma, informó The New York Times el martes. Según el periódico, muchas naciones intentan llamar la atención sobre la amenaza de dicha tecnología en el marco de las Naciones Unidas, proponiendo la introducción de normas jurídicamente vinculantes sobre el uso de este tipo de armas. Se trata realmente de uno de los puntos de inflexión más importantes para la humanidad, declaró Alexander Ment, principal negociador austríaco sobre el asunto. ¿Cuál es el papel de los seres humanos en el uso de la fuerza? Es una cuestión de seguridad absolutamente fundamental, una cuestión jurídica y una cuestión ética, agregó. Sin embargo, señala el periódico, es improbable que estos llamamientos se traduzcan en nuevas restricciones jurídicamente significativas, porque los países que desarrollan este tipo de armas argumentan que no se requiere una nueva legislación internacional en este momento, una postura que aumenta aún más la ansiedad entre los países más pequeños. Según el diario, China, por el contrario, quiere definir las restricciones legales de forma tan estricta que tengan poco efecto práctico. Mientras, Estados Unidos preferiría que la ONU se limitara a adoptar directrices no vinculantes, indica NYT. La palabra, debe, será muy difícil de aceptar para nuestra delegación, declaró en mayo Joshua Dorosin, jefe de acuerdos internacionales del Departamento de Estado. Dorosin y otros miembros de la delegación estadounidense también argumentaron que la ONU debería aclarar que las leyes internacionales existentes ya prohíben a las naciones el uso de armas dirigidas contra civiles o que causan daños desproporcionales a ellos.